Y entrando, como novedad, un grupo de esos para alucinar. Estoy hablando de los class, que vienen a contarnos que están jodidos porque se han comprado un coche de gasoil y resulta que contaminan mucho y los quieren retirar. Pues no los vendas, no te jodes, es que es para flipar. De gasolina o de gasol, gasolina gasta más, y viajo mucho con los class. Y me dijo el vendedor, compéselo usted de gasol. Joder, que mal, 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 ahora el gasoil cuesta igual. Dicen que contamina más, y que lo van a retirar. ¿Qué haré con mi coche yo? Porque es que el mío es de gasol. Que mi coche es de gasol. Me lo compré de gasol. Dijo en el concesionario. Que era un coche extraordinario. Y ahora dime, ¿qué hago yo? Antes era una ponencia. Es más ahorro, cómprelo. Si viaja mucho es lo mejor. Se lo recomiendo señor. Me dijo que era un ofertor. ¡Cambre, cambre, cambre! No hablo de contaminación. Es un coche fenomenal. Y ahora es que es lo peor. ¿Cómo quiere usted un coche así? Porque es un coche de gasol. ¡Ay, qué vergüenza, por favor! ¡Que es muy malo y contamina! ¡El mejor! Suena, 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 suena. Pero dime, ¿qué hago yo? No lo digas la palabra. Si mi coche es de gasol. ¡Ven, le demos con tu voz! Que mi coche es de gasol. ¡No, mi grito no joda! Me lo compré de gasol. ¡La vida me incomoda! Lleado con mi buga en chulo. Me parece aludiarme. Me tropezó por el culo. ¡Eso es algo que hay antes! Que mi coche es de gasol. ¡Tira! ¡Eso es algo que hay antes!